¿Quiere saber el análisis que hace usted del partido de su primera derrota desde que está dirigiendo el equipo y si considera que este fue quizás el peor partido que tuvo su equipo? Gracias. No, para nada. Hubo un momento que se luchó, un momento que se jugó ante un equipo gimnasia muy interesante, con jugadores veloces. La verdad que orgulloso de los jugadores, como se han dado por la camiseta. Y es lo que estamos trabajando, jugando finales. Hoy nos tocó perder, pero estamos haciendo un equipo bueno y sólido, porque hoy gimnasia tuvo que variar su sistema para enfrentarnos. Germán, buenas noches. Lala Axa Rolón. Le consulto al margen de los psicológicos que usted plantea de jugar finales y de rival, ¿qué no pudo hacer hoy Newell's para competir de mejor manera? Yo creo que la sensación que tengo es que no encontramos precisión en el primer tiempo y cuando la encontramos fue el gol. O sea, después tuvimos varias situaciones más mediante centro, pero tenemos que mejorar en eso. Esta semana habíamos trabajado justamente buscando esas situaciones de llegar al área con cinco jugadores. Y eso es lo que tenemos que seguir insistiendo con chicos que son muy jóvenes, están debutando. Hay que darle minutos, hay que hacerlos los hombres rápidamente. Así que como seguimos el plan, el plan desde que llegamos, estamos poniéndolo en práctica. Germán, Hernán Cabrera de DLT8, Juego de Pasiones, estamos en vivo. Le quería consultar cómo ha quedado el equipo físicamente para todo lo que viene, porque viene un partido fundamental, otra final como dice usted, frente a Libertad de Paraguay y el clásico, digo, porque hay muchos pibes que están sumando minutos y bueno, vienen dos partidos muy pero muy importantes. Bien, ellos también. Yo también, nosotros le damos, siempre digo, es importante entrenar, pero lo más importante es el descanso, o sea que sabemos graduar en cada momento cuánto tienen que entrenar y cuánto tienen que descansar. Entonces, no me preocupa en esas situaciones. Germán, referido a lo que estaba preguntando el colega, el ruso, bueno, el fin de semana dio su opinión acerca del poco descanso que hay entre partidos. Ustedes jugaron hoy lunes, vuelven a jugar el jueves y después juegan el domingo. ¿Usted está de acuerdo con ese poco descanso que hay para su equipo? Nosotros estamos preparados para todo. Esa es la sensación y es la realidad con la que contamos. Germán, ¿qué tal? Buenas noches. Julián Maragliano para M1330. Usted siempre, desde el primer día, dijo que hay que ir partido a partido, que cada encuentro es una final, pero estos tres partidos siguientes son muy importantes para el futuro del club y están con escaso tiempo de separación, siguiendo lo que decía el colega, cómo se prepara el equipo o cómo se dosifican las cargas de los jugadores para poder dar lo mejor en los jugadores. ¿Qué tal, Germán? Ahora sí, Julián Maragliano para M1330. Vos siempre, desde el primer día, pusiste énfasis en que hay que ir partido a partido, que cada uno de los encuentros es una final, pero estos próximos tres encuentros son muy importantes para el devenir del club y hay mucho tiempo, muy poco tiempo, mejor dicho, de separación, como decía el colega. ¿Cómo se prepara para poder llegar de la mejor manera en cada uno de estos encuentros y que no haya una merma desde lo físico? Yo creo que todos los partidos son importantes. No hay que minimizar los partidos anteriores. O sea, todo el campeonato es importante y nosotros le damos siempre la misma importancia para que el equipo trate de buscar la victoria y ya haremos lo que tengamos que hacer para que las situaciones estén bien y ellos lleguen bien, que van a llegar muy bien. Germán, bueno, desconozco honestamente si va a haber una conferencia previa al partido contra Libertad, por eso le consulto. Si cree que Cristaldo llegará en óptimas condiciones para ese encuentro y si la ausencia de Pablo Pérez de hoy tuvo que ver con la planificación de lo que viene o también no lleva al 100% para el día de la fe. Gracias. Sí, lo de Cristaldo, hablen con los médicos, no sé todavía cómo es la situación, que ellos saben bien. Y lo de Pablo fue una decisión táctica, sí. Técnica. Germán, le quería consultar por qué el equipo no puede mantener más tiempo la actitud del final, de ir a buscar, de adelantarse. ¿Cuál es el problema? ¿Por dónde pasa el problema que no puede tener tal vez una actitud más ofensiva durante más allá de los 25, 30 minutos que tuvo en el día de hoy? Porque el rival lo hace mejor en ese momento. Simplemente eso. Porque justamente lo que les dije en el descanso fue que empezó a jugar el equipo a los 24 minutos, o sea, un minuto antes de lo que dijiste vos. Entonces fue porque esos minutos fuimos dominados por gimnasia. Entonces, cuando uno no puede jugar o no puede salir, y rivales que te meten atrás, no que nos queramos meter nosotros atrás. Fíjate que siempre les estoy diciendo salgan de atrás, salgan de atrás. Germán, buenas noches. Jonathan Fahundes para Transmisión Deportiva y Diario Realidad. A ver, hoy se vieron muchos errores a las espaldas de los laterales, tal es así que por ahí llegaron los goles de Gimnasia de la Plata. Bueno, la consulta viene si en primera instancia coincidís con eso y si el resultado se explica más. ¿Por las virtudes del rival o por los errores que tuvo Nubes? Gracias. Seguramente las virtudes del rival. Germán, le quería preguntar porque finalizado el partido vimos que Singolani, bueno, estaba llorando, si es producto de la impotencia, porque también se tomaba la pierna, si estaba bien y no fue ninguna lesión. Y también quería hacer referencia a lo que usted demarcaba cuando llegó la posibilidad de los juveniles que iban a tener su chance y hoy entró Brian Aguirre y para mí lo hizo de buena forma. Sí, yo no lo vi llorar a Lucho, pero creo que le dolió la pierna, tenía un taponazo ahí en la zona de la tibia, pero creo que no lo vi llorar, al contrario. Y lo de Brian, sí, lo mismo que todos los chicos que vamos a necesitar para que tengan minutos, para que ya vayan jugando en minutos en primera división y teniendo la madurez para más adelante, que solo en el futuro del club. La verdad que estoy feliz también por esta situación. Gracias. 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 Gracias.